Yo voy a ir de guetón, porque yo voy a ir de guetón. A lo suma, ponele al complejo del papá. Muy noche, dice el pasmado. Mira, le va a ser mágico, don William. ¿Dónde está mi gordito hermoso? ¿Dónde está un bebecito? Aquí estoy, dice Kevin. Oye, Kevin, sin vergüenza. Poner música, pues. ¿Cómo es para que suene ahí? Y poneme música a mí, porque yo quiero oír. ¿Quién pisa las trenzas, Ashley? Poner música a Ashley. Ponela, aquí. Yo sé cómo cuando está esto. Sí, ya estaba. Sí, ya estaba prendido, Kevin puso. Dale, pues, poné Kevin. Prendelo, Kevin. Solo para ir a ver si suena. Una canción de Azuna. Mira el juguín de Stephanie. Qué feo masticar, Ashley. Parece la India María con las dos trenzas, ¿verdad? Hijo de... ¡Qué bueno, Kevin! ¡Ve, baila, ve! ¡Ve, esto se ve! ¡Ve, esto se ve! Mira, Kevin, mira, Kevin. ¡Eso es el buro que me está llamando! ¡Ay, sí! ¡Me dio, ves! ¡Me dio, me dio! ¡Te ves una yegua! ¡Ay, sí! ¡Me dio! ¡Miren los ojitos, qué asus! ¡Baila! ¡Baila! ¡Sí, me dio! ¡Adiós! ¡Adiós! Hay más jugosa. ¿Quieres más? Más agarras. Este está caliente. Este es de revuelta. Mati baila breakdance. No está caliente. No, no es de frijol. Este es de ayote. Mati. Baila breakdance. Baila baby, baila. Ay, que lindo. Este bebé precioso. Y lindo. Este bebé hermoso. ¿No probaste los plátanos con canela? Estaban ricos. ¿No te gusta plátano? ¿Y por qué William nunca come plátano? No le gusta. Y a Ashley sí le gusta. Y a Kevin. Mira cómo está acelerado. Tócalo. Mira cómo está en la boquita. Mira cómo está en la boquita. Mira cómo está en la boquita. Mati oficioso. Está bailando, mi hijo. Cumbia, reggaetón. ¿Es cumbia? No, no es cumbia. Sí, es cumbia. ¿Cómo se llama ese ritmo? A ver. Dale, Achei. Dale el bebé. Dale el bebé. Qué bebé. Señale el câmera que está debiendo. Dale a William. Señale el câmera que está debiendo. Que le enseñe la cámara que el que tenía en su mamá. ¿Qué quieres? No, grabó mi muñequito bello. ¿Qué te va a dar? Mira, está el relajo que va a hacer. It looks like you peed in that. Baila, Matthew. Eso sí ve como orino. ¿Qué ve? Ah, Shailene. ¿Es esto? Orino, Pipi. ¿Sweet tea? ¿Wine? ¿Qué te va a dar? Mira cómo se le cae viendo a Lalu. ¿Qué pasó, Hermoso? Ay, mi, 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 mi. ¿Puedo terminarlo por buen tiempo? Sí. ¿Qué estás haciendo, Kalo? No, quiero probar. No. ¿Vos quieres probar? ¿Quién de los dos va a manejar? ¿Qué es eso, cerveza? Shhh. ¿Qué pasa, Hermosa? ¿Sí? ¿Qué pasa, Hermosa? No, no, no... ¿Qué pasa, Hermosa? Ya le voy a dar... ¡Ah! No, no, no...